Agradezco al alcalde por la mesa de oportunidad, la mesa directiva, tanto como Camilo como el Dr. Kulman por apoyarme en este impulso porque es un gran apoyo para mí porque yo hace cuatro años mi mamá falleció entonces quedé totalmente sola. Mi emprendimiento es hacer tortas de chócolos, mi mamá prepara las tortas, yo salgo a vender todos los días en la calle, ambulancié meto de mil tortas de chócolos a dos mil pesos. Yo le agradezco mucho a Dios y a mi mamá, al papá y al alcalde. Mi emprendimiento consiste en formar a los jóvenes emprendedores como tal en la Fundación Negros de Corazón como profesional en danza, folclórica, en baile, que se preparen para formarse como persona en sí. En este momento me siento muy feliz, muy agradecido por el alcalde como tal por tenernos en cuenta a todos los jóvenes como tal del municipio de Puerto Boyacá. Bueno, estamos muy contentos porque aquí están nuestros 15 jóvenes emprendedores de la versión Jóvenes Emprendedores 5.0. Ellos son los felices ganadores, jóvenes productivos, jóvenes sociales y de verdad que hoy reconocemos la labor que ellos hacen en este mes de la juventud. Hoy resaltamos el liderazgo porque ellos ya son el presente, ellos son los que nos están ayudando a construir el presente y el futuro de esta tierra bonita que es Puerto Boyacá. Hoy resaltamos también a nuestros diferentes movimientos juveniles del municipio, jóvenes deportistas, jóvenes bailarines y demás, porque hoy la juventud tiene que entender que ellos también tienen futuro. ¡Felicitaciones muchachos! Y recuerden que Puerto Boyacá tiene... ¡Eso! 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 CC por Antarctica Films Argentina